Un joven falleció en un centro asistencial en Valledupar tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Pueblo Bello. Su madre resultó herida en el mismo hecho, en el kilómetro 22. Se trata de Rafael Santos Charri, oriundo de Fundación Magdalena, de 23 años de edad, quien condució una motocicleta y resultó con trauma clonencefálico severo y pérdida del tejido blando en la pierna izquierda. Mientras tanto, su madre Nereida Jiménez, con trauma encefálico severo. El siniestro se presentó cuando los mencionados, al parecer, colisionaron con el vehículo camión de placas SGM-148. De inmediato, las unidades policiales se acercaron al sector para dar inicio a las investigaciones. La inspección al cadáver de Charri se estuvo a cargo de los peritos de la seccional de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necroche de rigor.